What the fuck? O sea, filtraron mi paca y qué abuso, de verdad. Ay, eso estuvo muy hermoso. Pues ya está confirmado. Chicos, Rodrigo de Vigo va a volver a atacar. Pues tiene mucha razón lo que está diciendo. Déjanos el paso. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana y son bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar reaccionando a TikToks, a cosas donde ustedes me etiqueten, en Instagram, lo que sea, ustedes saben que a mí me gusta hacer este tipo de cosas y yo, pues sí, de vez en cuando me siento y veo las cosas que ustedes me mencionan, me etiquetan, entonces esas cosas. Tengo gripe. Por eso me apuntan que hablo algo más así. No se burlen de mí porque todos hemos pasado por esto. Bueno, vamos a empezar. En TikTok, ustedes me han etiquetado en varias cositas. Vamos a ver esta. ¡Ajá! ¡Eso es mi propio! ¡Ajá! ¡Jijiji! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Eso estuvo muy hermoso! ¡Estuvo muy lindo! Me encanta como ustedes hacen como fanfic y cosas así como historias y agarran cositas de los videos y crean su propia historia súper linda. Me gusta mucho. Estoy súper congestionada. ¡No puedo repilar un día! Aquí en Bogotá ha llovido muchísimo todos estos días. Bueno, tiene como dos veces lloviendo sin parar. Y pues el frío también hace que no me recupere. Vamos a ver este que es otro también de Yoloria que me etiquetaron. ¡Muy bien! ¡No puedo repilar! ¡No puedo repilar! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Eso ya entiendo! O sea, no lo entendía. Este fue cuando estábamos en México y nos encontramos algunos de ustedes y nos pidieron fotos y videítos y cosas. Pero lo que dice en los comentarios es la conexión de ellos al poner los brazos en la bici. O sea, Yol y yo hicimos exactamente el mismo movimiento cuando pusimos la... ¿Qué? Quedó chévere, hemos coordinado, hemos conectado. Uy, sí. Quedó chévere. Ok, a ver, ¿quiste que también me etiquetaron? Primera pelea. Primera pelea de novio. ¿Y los llamaron? ¿Está lo que está bien? Es que sabemos que todos se llaman. Bueno, esa primer pelea. ¿Qué dice él? Ese fue el que vino Chutegi. Cuando íbamos en el avión para el evento de Kimberly Loaiza. Él nos estaba grabando. Y dijo, ¿ya lo confirmaron? Pero en ese momento no lo confirmamos porque no íbamos. Pero, pues ya está confirmado. Vicky, aquí está la prueba. Hasta reaccionar al próximo video o foto que ustedes me hayan etiquetado. Les voy a dar 5 segundos para que se suscriban al canal. Para seguir viendo este tipo de videos. 5, 4, 3, 2, suscríbete. 1, bienvenido al canal. Si te suscribiste, por aquí vas a estar viéndome y liendo. Y compártelo conmigo todo este tiempo. Bienvenida. Beso de bienvenida. Beti, ¿qué tal me viste a TikTok? Mariana en mi casa comiendo después de haberla convencido para que se viniera a vivir a mi casa. ¿Por qué son así de malos? Solo quería ser como mi ídolo, cebolleta. Qué malos son. Pues yo encantado de ir a visitar. O sea, tú dime que te vas a visitar, invítame y yo pues por allá voy a estar comiéndome un ramen en tu casa. Se acepta la invitación. Me etiquetaron en este video. No sé por qué. Ok. Ah, los comentarios dicen que se parece. Sí. Sí nos parecemos mucho. Pero te voy a decir una cosa. Yo a esa no me veía tan bien. Ella ahí está como 15 años siento yo, por el uniforme. Pero si nos parecemos mucho. Mira si todos los comentarios dicen eso. Mariana, 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 la idéntica, la hija. No sé quién eres, Bárbara, pero puede ser mi hermana perdida. En Instagram me etiquetaron también en este video De Sion Que es un amigo coreano de Hideo Gotab Que sacó una canción y le hicieron un tren Y la chica que lo hizo Se parece mucho a mí Ya yo la había visto ella antes Pero en este video siento que mira Mira Hasta yo me sorprendí Que si no parece Soy cara común o con qué Bueno, no importa, son bellas, me acuerdo Y si yo veo a esa chica linda Quiere decir que yo soy linda ¿Verdad? No me gusta decirlo porque suena como feo Pero no tiene que decir No mami, yo soy linda, soy empoderada Decidida, exitosa Decretar las cosas Puse que le puse vamos No te puse vamos Pero vamos Te voy a escribir Te voy a poner vamos Prueba de que lo voy a hacer No tiene Instagram ¿Cómo? Ay, no puede ser La estoy buscando aquí en Instagram Y no tiene ¿Cómo te voy a poner? Hello, vamos Si no Nos perdimos esa cita de comer hamburguesa ¿Saben las cosas hermosas que pudieron pasar en una reunión donde comiéramos hamburguesas? Triste Cuando me muera ponga Y si se va se va Y si se va se va Y si no me levanto cuando digan Me les fui Me gusta, me gusta Que piensen en esa canción En el primer momento de su vida Cuando cumplen año Cuando cumplen 15 años Cuando se casen Cuando rumben Cuando se sientan tristes Cuando estén súper felices Y también en el funeral ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todos vamos para allá En algún punto de nuestra vida En el ciclo de la vida Vivir Nacer Crecer Reproducirse Y morir Soy inevitable En reproducirse Algunas personas no nos podemos saltar Las personas que desean no hacer esto Pues perfecto Pero De que vamos a morir Por esto Así que En el funeral Perfecto Sí, terrible Mal invitadora Ahí concuerdo contigo O sea, mal invitadora A tope O sea Me queda terrible esa peluca Pero De que lo intenté Lo intenté No me coge Yo compré el vestido Compré los accesorios Busqué un lugar Chico con chaleta A mí un puntico para eso Pero De la peluca Terrible Pues bueno La copia siempre será la copia De la original Ok Puse como Mariana En TikTok Para buscar Y me salen Videos de Mariana llorando ¿Por qué salen videos De Mariana llorando? O sea, te metes Y estoy llorando O sea, ¿por qué la gente Busca videos de Mariana llorando? No entiendo Alguien que me explique Pero Si a ustedes les gusta Yo puedo volver a llorar Es una mentira, chico Tampoco Lloro es por algo Importante Chicos Rodrigo de Vigo Va a volver a atacar Porque Yoloriana Se hizo oril Y el no quería ahora Los va a buscar Por favor Avísenle a los aventureros Pues tiene mucha razón Lo que está diciendo Pero esperemos que no Rodrigo Si me estás viendo En este momento Posiblemente sí Los que no saben Quién es Rodrigo Fue una persona Que nos atacó A Yolaventuras Y pues no quiero hablar de él Solamente quiero decirte Que déjanos en paz Y ya Espero que esto No se cumpla Ay quedó súper hermoso Quedó precioso De verdad Qué arte tan lindo Ojalá yo pudiera dibujar Así tan espectacular A mí siempre me gustó Mucho dibujar Pero Nunca llegué a eso O sea no No seguí por ese Gracias por escucharme a mí Como tu musa Aquí me etiquetaron En una de las reacciones Cuando ustedes Estuvieron reaccionando Al video de Yo, Loriana De Volvimos Yo estuve viendo Muchas reacciones De ustedes Y fueron espectaculares De verdad Gracias por reaccionar Y gracias por apoyar Todo lo que hemos hecho Desde un inicio Por cada etapa Cada momento Y por vivir Con nosotros Toda esta experiencia Como si fuera suya Y yo no sé Es como una sensación Muy linda Que ustedes Emocionen tanto Como nosotros Y que les guste Tanto las cosas Que hacemos con amor Para ustedes Porque es para ustedes Ay, qué bonita Ok, vamos a seguir Con los etiquetados Y me etiquetaron En What the fuck? ¿Qué es esto? Es una cuenta Que sube Edits Pero de Las youtubers Pero poniéndolas desnudas O sea Filtraron mi pack Ahí What the fuck? ¿Qué es esto? Pusieron a Mara A Andrea A Mía Y no sé quién es la otra chica Pero Les voy a decir una cosa Esta se ve muy real Sí se ve muy real Pero ¿Qué enfermo tienes que ser Para tú estar haciendo Estos edits? De verdad O sea Si ustedes encuentran Una foto por ahí Mía Así desnudo Obviamente después De medir Porque yo No me voy a tapar Las fotos Y What the fuck? De verdad No sé qué pensar O sea Se ven muy reales O sea Muy reales Pero Ya Hay otros Que me han etiquetado Que sí se ve como muy fake Pero igual O sea ¿Qué enfermo tienes que ser Para llegar a hacer esto? Qué horrible Que una persona Se siente A dedicar su día En vez de producir dinero En vez de Trabajar honradamente Y Traer la comida Y el pan A su familia Y se siente En una computadora Si tienes talento Para hacer Un montaje así De poner a una persona Desnuda Tienes el talento De crear Cosas chéveres En tu computadora Utiliza ese photoshop Para algo Interesante Que la gente Te pueda pagar Por eso Como por ejemplo Métete a diseñador gráfico Haz publicidades Qué sé yo Cosas que puedas Sacar de provecho Pero por qué Tomar tiempo Para hacer Estos montajes Tan horrorosos Qué abuso De verdad O sea Demasiado abuso Tener esto Terrible O sea Hay unos que he visto Que se ven muy fake Pero por lo menos Conmigo tuvo la esencia De escaparme O sea Por lo menos A mí me puso Como las rayitas O sea No me dejó Al descubierto Pero hay unos Que sí se ven muy reales O sea Eres talentoso Ubica ese talento En algo que Te genere dinero Para algo positivo No en esto Por favor Ni siquiera nadie Te va a pagar Por esas fotos Que obviamente Son fake Si te metes En el Instagram De cualquiera De estas chicas Que pusiste ahí Obviamente se ve Que en la foto original Ellas están vestidas Perro De verdad Terrible Hay unos montajes Que sí se ven ultra fake O sea Hay unos que no dicen Bueno tal vez No mentiras Pero hay unos Que están horrorosos O sea No quiero hablar más Definitivamente Estas personas Creo que deben haber algo Para castigarlo Esto debe ser un delito Mucho cuidado Mucho cuidado Por ahí A las personas Que están inventando Haciendo estas cosas Si quieren que reaccione A otros videos Que ustedes me mencionen Mencionenme En cosas que a mí me gustan A mí me gustan Que ustedes digo ¿Cuántos videos Ha hecho yo en el canal Reaccionando a cosas ¿Cuántos? Un montón ¿Y entonces por qué No me siguen mencionando En cosas más interesantes En cosas más chéveres Mira hasta en mi hate Que me mencione Yo voy a estar reaccionando A las cosas feas Y a las cosas bonitas Pero si yo descubro Que hacen las cosas feas Nada más Para que salga mi video Te voy a bloquear Te voy a bloquear Ya sabes Te lo dije No me gustan No me gustan Mua I general No me gustan Mua No me gustan Mua